Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legend of the Dragon, estamos en la tierra prohibida, en el episodio anterior despertó el dragón divino, y empezó a destruir ciudades, y nosotros tenemos que detenerlo, pero necesitamos la ayuda del cetro bloqueador de dragones que tenían los halados, entonces vinimos a pedirle ayuda, Meru nos confesó ya que ella era una halada, y el antepasado, que era el líder de los halados, nos guio hasta la tierra prohibida, acá deberíamos poder encontrar al cetro que necesitamos, lo otro que pasó fue que Chana se quedó en Tenígrado, porque empezó a sentir cosas extrañas nuevamente, y perdió el poder del espíritu del dragón, el dragón buscó a Miranda, que la tenemos acá, ya no estamos con Chana, ya no estamos con Miranda, que es ella, la de acá abajo, después la voy a usar, cuando Meru entré un poco más, listo, pero nada, voy a dejar un par de peleitas igual, ah, que ha cambiado la canción de pelea, verdad? vamos, caché ah, fallaste, que fallaste? acá estamos, señor ahora también fallado? la canción creo que estos son un poco molestos con el tema de evasión vamos a matar al gnomo entonces sin mente bien ahí sí oh, fallé más ...siento. Escucha, tienen poca vida, si, porque... ...Kachel, falla la técnica y... ...lo mata igual. Ahí sí. Toma. 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 Y se cae. Si vieron, hasta Meru lo mató, yo me lo voy a pegar muy poco. Ok. Ok. Me gusta la escena de acá, de la tierra brillante. Cuando iba a matar... ...amen un jño sigue en el nube. Hasta que iba a matar. No está mi alma franca. No está mi alma. No está mi alma franca. No está mi alma franca, oa la tierra. No está mi alma franca. No está mi alma franca. ¿Dónde llegué? ¿Dónde llegué? ¿Qué espacio tan grande? ¿Qué? Pero está como atridi, ¿no? Sin duda, me pregunto, ¿para qué será? Con Golnotar, oler a sangre Sangre un gran espacio, eso es un coliseo ¿Sí? Sí, eso era Pero con todo el antepasado En su día fue un coliseo, pero no era para combates normales en lo que se gana o pierde Era para combates a muerte Los alados disfrutaban, desde arriba, de los luchadores escogidos entre los humanos Los dominadores Los dragones Y algún hit ¿Qué os desciendo de esos araos? El antepasado nos dijo que esto eran Las simples ruinas, ¿no? Lo que sucedió aquí sucedió en el pasado Por mucho pesar que hubiese Ya no es nuestro pesar, ¿no es así? No hay nada que preocuparse, Meru Las señales del pasado están ahí para decirnos Que no se repita más Exacto Para eso es la historia Anímete Concentrémonos en seguir El antepasado De hecho eso es lo que decía mi profesora de historia En la ley El La La asignatura de historia Estaba para Contar sucesos De De cómo surgieron algunas cosas Y también contaba Sucesos Que no se volverían a repetir Porque la moneda Para mí No hay que haber tenido los mismos errores No hay que haber tenido los mismos errores Que no se volvió Si no es el antepasado Cuando se volvió No hay que haber tenido los mismos errores No hay que haber tenido Esto es esto Por lo que No hay que haber tenido No hay que haber tenido de ti son razas de arriba como que esta cerrando humano no estamos avanzando yo me encargo ahora de con mis técnicas de la escuela roja y llega saltando sigue volando ya no va a poder no funciona lleve a donde lleve no creo que los salados los hacen el puño como ya para abrirlo creo que tienen razón tal vez para que los dibujos de las entradas tengan algo que ver con ellos probemos varias cosas ya esta no ha entrado nada acá congo la entra para acá creo que se indican a esos dibujos si congo la entra para ahí congo el creer que ser gigantos no ah eso debe ser eso de ahí son los alados así que estos deben ser los alados estos son dragones estos son minintos aquí hay muchas criaturas dibujadas los demás a la derecha cuáles son entonces estos deben ser humanos y eso que son pero que es esto que raro eso no lo sé pero no parece una especie inteligente los demás son las especies inteligentes nacidas en la tierra del árbol divino verdad? claro los 108 frutos debería haber una llave en eso no no ponen las dos manos está azul Entiendo Vaya Tenemos a un alado también Ah van en un orden ¿Qué está pasando? Si estos dibujos son una clave Me pregunto si hay algún truco en el orden de entrada Ya sea el orden en que nacieron en este mundo ¿Sabes que de la más a la derecha fue la primera que nació? La primera de estas especies que fue creada es Lo dañado es conocido No sabemos qué es Rude dice que esta parece no tener inteligencia Entonces esa entrada debería ser la primera Muy bien, voy a probar La segunda son los gigantos La tercera deben ser los alados No ¿Los dragones? Los ninitos No debería ser el orden de nacimiento de las especies inteligentes Eso me recuerda que leí algo sobre esto La biblioteca nacional La primera especie en recibir inteligencia del árbol divino Fueron los gigantos Hacían tres por los quintos Luego creo que Creo que fueron los minintos Ya, esa Atacó Muy bien Solo probé Minintos, alados, humanos Dracones, ¿no? ¿Ahí vienen los humanos? Ah, claro Si los alados son como humanos Con más poder Lo tocan los humanos No, tocan los dragones Es imposible Tenemos que pronunciar a este dominio Un dragón Humanos Sí Y por último Alados Fin ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se puede encontrar? ¿Qué es esto? Esto se llama extraño De hecho Se me recuerda a los viraches De hecho Creo que es un virache No hay salida Volvamos ¿Cómo nos volvamos? Espera Hay un virache ¿Vieron? De aquí se ve Y esa cicatriz Debe ser el virache Que mató a Belzano Dicen que esto es un virache Dicen que esto es un virache ¿De qué estás hablando? Es un virache Es un virache Un virache Que según la leyenda Luchó en la campaña del dragón Con los alados Todavía Quedan Algunos Pero es totalmente distinto Al que vimos antes Es una de sus Es una de sus Subespecies Y por su forma Debe de tener un Poder mucho mayor pero el que vimos no es una escena muy agradable se ha despertado esa cuestión si esperad mención épica ahora es una pelea épica hoy es ecuático es como lo demás el monstruo de hace 10.000 años lo hemos despertado nosotros los otros eran diferentes ya con Meru quiero usar las magias así que me voy a defender primero voy a usar el especial con Hachel oh vea mucho Hachel especial la tercera magia de Hachel pega vamos ataquemos cabeza brazo cuerpo se mueve el brazo se fue el cargado y ahora por fin voy a mostrar esta magia un dragón un dragón de foco ni siquiera yo la he visto no se come y ahora por fin voy a mostrar esta magia un dragón un dragón de foco ya se aparece aquí mismo en el volcán ah no ahí tomo la forma la ox Radio la evolución se ha ayudado contra la la el sugerente Tienes bastantes pies, ¿what? ¿Pues eso? ¿Recupera PS? ¿Pura a todos? Tenemos primero la que pega Igual es bueno que... Meru tiene una mejilla de curatía también No había visto la mejilla de mero Él estaba adicto El cinto es bueno que se hagan Si no se hagan una mejilla de la mejilla El cinto es bueno que se hagan Bien, loco es bueno que se hagan No hay nada igual de falta en el dragón pero el otro es el dragón brazo, no hay nada en serio, voy a ver la cara entonces explosión me dejó con duda eso que decía que había restante 10, a lo mejor era un ataque de él o fue por el dragón, que enfoque super Hmm... Voy a guardar esta. Así que voy a usar esta primero. Debo guardar una de esas naciones. Si, gracias. Voy a guardar una de esas naciones. Voy a guardar una de esas naciones. Oh, si es por él. Ah... Tengo que matarlo 10 veces en el seno. Si es bricio. Es por el año que ya le hago. ¡Ale! ¡Ya! Esto no se mata que le tengo. Vamos. Y ahora vamos a hacer la magia sanadora entonces. Jajaja. 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 No cura tanto pero... Salva. No, las quedas se les paso y ahora van a hacer elpyldara. Jajaja. ¡Bien! Si no le tengo que matarlo tantas veces No le pegues a Meru, por favor Ya, usa una magia Esta era la que se tiraba por la tierra ¿Por qué no hicieras saltar? No hay 1300 No hay 300 Ahí se ve que da la vuelta y se cae Supuestamente quería pegarle más peso No se que No Meru 400 No No Bien, perfecto No Aguanten todos, esta medio abierto No Chala Yo no entendí la pelea, la pelea es a largo plazo Yo sé todo al comienzo, creo que la enterré ahí ah ah toma eso ok ah 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 ehh tengo un daargo sen Ehh ah 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 Si me parece que es que yo me he perdido el golpe de la caja en el que me puso en la punta. ¿Pero qué pasa? El golpe de la caja está chacando. ¿Pero qué es lo que pasa? ¡¿Qué pasa para los que nos han podido ver dónde es que nos han perdido el golpe de la caja? Sí, ¡¿Pero qué pasa?! No, 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 no. ...Pero no, 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 no. No, 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 no. Me han tocado jefes difíciles por daños, por técnicas, pero este ha sido el más resistente de todos ¡Me entienden a Max! te voy a matar Don't falle the 해 ¡No! ¡Ay! ¡Gol! Un rojo. Todos más externos. El tronco está en el camino. Pero por qué a Meru? Me ha dado onda. Ya vamos a ganar. ah pero daño pero con esto no tengo mas parada Ok, ok No, a Meru no Pero es que siempre a Meru que es maldito Me cago Te ganes 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 Se han decidido desear el otro pero Eh, yo voy a curar Es difícil el jefe, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me mataba? ¡Qué desgraciado el mundo! ¿Se hubiera un catano? ¿Eso por si me mataba? Termina perdiendo yo Nosotros necesitamos el centro ¡Ah! ¡Para allá! Ahí está el camino ¿Que los virajes se despiertan con nuestra presencia? No lo sé, el antepasado nunca me habló de esto ¿Significa esto que no solo reaccionaban ante Chana? Chana Sigo sin saber nada sobre el misterio que rodea Chana Chana es la hija de la luna No tengo más remedio que avanzar Venga, vamos Solamente Chana fue enviada por Dios a la tierra Pero también llegó el monstruo negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 ¿Es el Cedrum? Parece que sí ¿Es el Cedrum lo que da de dragones? Parece muy impresionante La verdad es que podemos Producir al dragón divino con esto Nunca se puede saber El tamaño del poder mágico Por el tamaño del hombre Claro El poder de este Cedrum ha tenido Encerrado al dragón divino más de 10.000 años Entiendo Entonces cuando usemos esto La defensa de la capital El dragón divino Nada que hacer ¿Será tan fácil como eso? No será tan fácil como eso Bueno El dragón divino no es como los demás dragones Incluso con el Cedrum Y con los dragones Tendremos Motivos para, gracias, si nos sigamos Para encerrarlo Loid Loid está domando a ese monstruo En cuanto a eso, no creo que sea posible El dragón divino nunca se rinde Tampoco Pudieron matarle, por eso le encerraron Loid no tiene la capacidad de manejarlo Entonces Eso significa que Loid todavía no ha pasado a la acción Tal vez No pueda aclar No hay indicio de que vaya A por el próximo objeto de la luna divina ¿El objeto 2 de la luna? ¿Seguro que tenéis Uno en miles y seis a uno? Un objeto divino cuyo nombre Es referencia a la luna El Cedrum El Cedrum No quiero hablar de eso ¿Por qué? No esos son todos ustedes Concéntrense Concéntrense ¿Cómo recuperar el Cedrum? Lo dicho tiene dos Está bien Ya es mío El Cedrum No puede saber No puede saber Si Ah, miren con jefe En serio ¿Qué edades es esto? ¿Se toma en la cara un dragón? ¿No? ¿Lo hicieron? Yo no estoy Yo no estoy tan bien de salud Tienen que curar la Conjunto de Ameru Así que Que a mí me está muy fuerte Eh, es así Es mejor a ellos La magia Una gran joya Este es un día ¿Detro? ¿Como es? ¿Dónde está la magia? No, de verdad No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no DART tiene que curarse... No, ¿por qué hice tan mal? DART tiene que llenar la baza... ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¿Con coladidos? ¿La luz? Creo que sí. DART tiene que transformarme nomás con Meru. Sí, DART nos puede esperar. DART nos podemos esperar a DART. ¡Venga! ¡Venga! ¡Conseran! DART tiene que irnos... ¡Venga! DART tiene que irnos... ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Es otra blanca de dragón ¡No! Me va a cagar a Meru ¡No! ¡Mira! ¡Está matando a los dragones! ¡Suscríbete! ¡Ataque y defensa del dragón! ¡Patiense muy rico! ¡Oh! ¡Maldición! Me cagó a Meru ¡Suscríbete! 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 los niveles, entonces pego menos. ¿Vamos a ver? Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Vamos a curar! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma esa! ¡Suscríbete al canal! ¡ jeśli los has notado! ¡Suscríbete al canal! 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 así que yo creo que las voy a revisar ahora, fuera de cámara y yo voy a cortar el episodio hasta acá así que nos vemos en el próximo episodio de The Legend Chau